Por lasierra.com, Televisión. Estamos en el restaurante Los Cántaros en los Arroyos. ¿Qué menú van a ofrecer en las Jornadas Gastronómicas de la Escorial? En la Semana Gastronómica ofrecemos hoy un menú de gustación que consta de tres primeros. Un menú de gustos, judiones de la granja con matanza casera, pastel de verduras con setas silvestres y ensalada fresca de ahumados. Esto es una degustación. Una degustación de los tres primeros, un poco de cada para degustarlo. A continuación tenemos unos segundos que constaría de paletilla de cordero asado estilo castellano o bien una carrillada ibérica en su jugo con una guarnición o bien tacos de bacalao confitados sobre boletos de dulis de los Pinares de Soria. Muy bien. ¿Y el postre? Y un postecito casero de tarta de queso hecha aquí en la casa con frambuesa o bien un helado en copa servido como Dios manda.